En esta vida hay que ser un hombre, no una mujer ni un puto marica Luchar sobre el sentimiento y fuego, mirar de pie por ti el cemento En esta vida hay que ser un macho, tener los huevos grandes como mangos Enfrentarse a los problemas, decir siempre, sean las tetas Y aunque soy un tipo duro, a veces me apetece, a veces necesito que me den bien por el culo Hoy toca noche que cruisen, que una paja y tu avión festen Cuando tenga cuatro partes, si te corres que seas mi cara Pero una cosa te digo, nada de mariconadas Nada de marincolos Pero no pienses que soy marica, a mi lo que me gustan son las teas Y hacer pesas de ocho a once, lleva camisa, hacer flexiones No llorar, no ducharme, jugar al póker, cagar en el bosque Matar un ciervo, colgar un cuadro, beber semen, oler a sobaco Hay que ser un macho en esta vida Hay que ser un macho en esta vida Hay que ser un macho en esta vida Hoy toca noche que cruisen, que una paja y tu avión festen Ponte ya cuatro patas, si te corres que seas mi cara Que empiece ya el banquete Quiero saber a qué se me ocurre Quiero tu semen entre mis clientes Y tus huevos en mi frente Y tus dedos entre mis cargas Y tu pollo en mi garganta Y que me beses hasta el alma Pero una cosa te digo Nada de maricórnadas Nada de maricórnadas